¡Hey! ¿Qué tal? Soy el Whisky Ron y mi sueño es convertirme en uno de los mejores cantantes del mundo. Si quieres apoyarme en esta locura, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de cada cover que subo, así como también a seguirme en Facebook, Instagram y Twitter, que te dejaré los links en la descripción. Ahora veremos la canción La Llorona, de Coco. Si quieres que haga el cover de alguna canción que te guste o quieres que te salude, simplemente escriben los comentarios y los leeré con la voz bien suculenta. ¡Comencemos! Y aunque la vida me cueste, Llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. De sube el pino más alto, Llorona, a ver si te divisaba. De sube el pino más alto, Llorona, a ver si te divisaba. Como el pino era tierno, Llorona, al verme llorar, llorar. Como el pino era tierno, Llorona, al verme llorar, llorar. La pena y la que no es pena, Llorona, todo es pena para mí. La pena y la que no es pena, Llorona, todo es pena para mí. Ayer lloraba por verte, Llorona, hoy lloro porque te vi. Ay, de mí, de mí, llorona, 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 llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, Llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, Llorona, no dejaré de quererte. No dejaré de quererte, no dejaré de quererte. Un saludo y una fuerte cachetada a... Andrea Belén. ¡Fui, bien! Te salió hermosa whisky, salúdame. Y muchas gracias, Andre, por colaborar conmigo en esta canción. ¡Nuevos suscriptores! ¡Bienvenidos! Soy el Whisky Ron y espero que te haya gustado mi cover. Conmigo será hasta el siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!